En acción al comandante, Guayhuaco, ojo, voy a hacer otro asadito de cuy, ok, un saludo, una miradita, un saludo aquí para tu hijo, una miradita, acabe preparando unas chuletas para mi ay, nos está quitado el trabajo, tenemos que venir, vine a joder, un saludo a los otros, a los Pegasos, Marco, ahorita con la pena de tu cuñado que se nos fue, Lalo, como ya me he enterado de que siempre estoy triunfando, Claudia de igual manera, a ti querida sobrina, gracias por todo lo que nos dices, nos aconsejas, no te preocupes, Y a ti, falta Nick, 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 ¿cómo estás? Soy tu tío Jesús, así que próximamente vamos a ir a verte, Valeria, te voy a mandar más fotos para que tengas allá, ahora haciendo algo por tu tío, ok. Ahí se sale, está ya, está ya.